Siete de la mañana, quince minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Quiero darle la bienvenida a doña Estela Machicado, que es gerente ejecutiva de la Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, que está con nosotros. Doña Estela, un gusto tenerla en la VIA YALA. Milton Guzmán la saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Es un gusto también para mí estar acá, compartir este espacio, para poder también informarles sobre lo que ha estado trabajando la Editorial del Estado en este primer año de gestión que está a mi cargo. ¿Cómo está en este momento, directora, la Editorial del Estado? Podemos decir orgullosos que está muy bien, que hemos podido salir adelante, pese a todo lo que hemos encontrado el año pasado en diciembre. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado y principalmente saber, con orgullo poder decir que ha sido un trabajo colectivo entre todos los miembros del Editorial del Estado y además alianzas estratégicas que hemos generado alrededor de nosotros para poder trabajar juntos, poder generar empleo juntos, generar utilidades juntos, tanto que hemos podido aportar este año al bono Juancito Pinto. La gente quiere conocer cuál es la actividad y qué es en este momento lo que está desarrollando la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tipo de productos están realizando, por favor, para que la gente vaya a conocer un poco más de este trabajo? Bueno, nosotros tenemos dos ámbitos de trabajo. Uno, que tiene que ver con todos los materiales que son de la industria gráfica. La impresión de afiches, agendas, calendarios, todo lo que significa publicidad, imagen corporativa en las instituciones y todo. Y por otro lado, tenemos la dimensión editorial, que es la que este año, en el segundo semestre, hemos empezado a trabajar y es la producción de libros. Consideramos que al ser editorial del Estado, también tenemos que empezar a trabajar con nuestros autores, poder ofrecerles servicios de edición, de diagramación, diseño, para poder imprimir estos libros y poder difundirlos. Es así que en este segundo semestre hicimos alianzas estratégicas con las cámaras del libro de La Paz y Cochabamba, lo que nos ha permitido trabajar, presentarnos más bien en las ferias del libro internacional. Por otro lado, hemos hecho otra alianza estratégica con el Fondo de Cultura Económica de México, que nos ha puesto a disposición varios títulos de sus libros, también para exponerlos en la Feria Internacional del Libro, y así poder representarlos a este editorial tan importante de México. Estamos en ese plan de seguir trabajando para nuestros investigadores, autores, que de alguna forma tienen pensamientos nuevos que proponer a nuestro país, reflexiones que a veces son necesarias y urgentes para mantenernos con la conciencia de que estamos en la construcción de un Estado, y para eso necesitamos también estar formados intelectualmente. Más allá de los títulos, necesitamos que nuestro pueblo lea, porque un pueblo que lee es un pueblo difícilmente engañado. Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando. Sin duda alguna, y qué bueno que se esté aportando para lograr este objetivo. Gerenta, usted hacía referencia a que se ha logrado reactivar la editorial del Estado. ¿Cómo ha recibido después del proceso del golpe de Estado en nuestro país usted la editorial? ¿Cómo estaba la editorial? Bueno, como al principio te decía, con mucha tristeza, el año pasado, al primero de diciembre, el momento en el que yo asumí el cargo, me encontré con una editorial paralizada. El 90% de su producción había sido parada. No teníamos efectivo en cuentas para poder honrar las deudas, tanto con proveedores como con los mismos trabajadores, a los cuales ya se les debía el salario de octubre, el de noviembre, y se nos venía el aguinaldo y el salario de diciembre. Y los pocos trabajos que habían hecho el gobierno de facto, el señor que estaba a cargo del editorial, tampoco habían sido cobrados, entonces teníamos cuentas por cobrar, las cuales fue una de las primeras acciones que tomamos a la rienda, de decir, bueno, tenemos que empezar a cobrar para poder generar por lo menos el dinero suficiente para honrar con el aguinaldo. Por otro lado, una de las medidas de austeridad también que nosotros hemos tomado fue la reestructuración institucional y a través de eso la reducción del personal, ya que no podíamos contar con mucho personal considerando que no teníamos ingresos. Entonces fue una de las primeras medidas que se tomó el 31 de diciembre, hacer una reestructuración y empezar a encarar el 2021 con nueva estructura y con nuevo personal. A partir de ese momento, gracias a la confianza de muchas instituciones públicas y algunas privadas también, es que el editorial del Estado empieza a trabajar en todo lo que significa la industria gráfica, la impresión de materiales. En ese interín empezamos una alianza de trabajo coordinado con el Ministerio de Educación que ha sido una de las satisfacciones más grandes en este año. Hemos producido 7.5 millones de textos escolares que fueron distribuidos a todos nuestros niños, niñas, adolescentes de colegios fiscales de los niveles inicial, primaria y secundaria, que lo ha producido el editorial del Estado. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esas alianzas de las que te he estado hablando con otras imprentas, que hemos podido contratar sus servicios de otras imprentas, tanto en maquinaria, en acabados, en muchos trabajos terciarizados que nos han permitido concluir con esta impresión de 7.5 millones de textos escolares. Entonces, ha sido un trabajo en colectivo, no solo al interior del editorial, sino también hacia afuera. Gracias a estos trabajos, podemos decir que también hemos generado empleo indirecto. Según nuestros cálculos, con lo que hemos podido analizar, alrededor de 2.500 empleos indirectos se ha generado la editorial del Estado. Pero ese es un balance así preliminar, ¿no? Tendríamos que entrar a muchos más detalles, que seguramente es mucho más alto el número de empleo indirecto. Todo eso ha logrado que la editorial del Estado en este año haya podido facturar 81 millones de bolivianos. Y esta facturación ha generado una utilidad que nos ha permitido ser aportantes al bono Juancito Pinto. Entonces, estamos cumpliendo lo que dice nuestra Constitución, nuestro modelo de Estado, ¿no? Las utilidades que generan las empresas se redistribuyen en el pueblo boliviano a través de los bonos. Y eso nos hace sentir muy orgullosos ahora, ¿no? Y a empezar a ver otros proyectos para el próximo año, empezar a analizar qué más podemos hacer en favor del pueblo boliviano. La editorial del Estado es una empresa pública, eso significa que la propiedad es de todos, cada uno de los bolivianos y las bolivianas. Y también está al servicio de ellas. Qué bueno, entonces, yo quería preguntarle eso, ¿cuánto había logrado generar ya en este proceso de pasar de simplemente la generación al aporte también a la economía del país, la editorial del Estado? Son 81 millones de bolivianos que ha generado y esto ha permitido que también el bono Juancito Pinto vaya a recibir el aporte de la editorial del Estado plurinacional de Bolivia. Ya para ir cerrando, Gerenta, ¿cuáles son los proyectos? Usted me hablaba de que hasta ahora se ha logrado consolidar ya el trabajo que viene desarrollando la editorial, incluso con alianzas estratégicas, con otras imprentas. ¿Cuál es el proyecto a futuro? ¿Tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo, por favor? Claro que sí, en primera instancia, como te decía, tenemos dos dimensiones de trabajo, ¿no? Todo el ámbito gráfico, que significa la impresión de material gráfico, y la otra parte que es la gestión editorial. Entonces, en el ámbito gráfico estamos ingresando también ya desde este año en un área nueva, que es todo lo que significa el trabajo con materiales de seguridad, tanto en papel como en tinta, ¿no? Es otro mundo de la industria gráfica donde hay diferentes papeles, tintas de colores invisibles, holográficas, que reaccionan al calor, al frío, que nos permiten producir productos de seguridad, como las cédulas de identidad, por ejemplo, como los títulos agrarios, los títulos de bachiller, las papeletas valoradas de la policía. O sea, hay un material especial que tiene que ver con seguridad y seguridad del Estado, que la editorial del Estado ha estado ya ofreciendo a sus nuevos clientes. Tenemos Dyrnoplus, EGIP, la policía, el INRA, la aduana, que tienen materiales específicos con papel especial y con tinta especial. Ese es un ámbito que lo vamos a seguir explorando, y además consideramos que, como te decía, al ser seguridad del Estado, instituciones del Estado, es importante que esté en manos de la editorial del Estado. Pero eso no significa que trabajemos también con entidades privadas. Una universidad ya nos ha pedido que sus títulos profesionales, que son otorgados a sus alumnos, se haga cargo la editorial del Estado con papel de seguridad y con tintas de seguridad y hologramas y todo lo que significa un material de seguridad. Ese es un ámbito. Y el otro ámbito, que es el que estamos ya explorando y viendo cómo lo vamos a fortalecer, que es el de democratizar el acceso al conocimiento. ¿Cómo democratizamos el acceso al conocimiento? Produciendo libros a bajo costo, para que ese acceso deje de ser un privilegio, para que todo nuestro pueblo tenga el acceso a un libro. Y con esto promover y promocionar la lectura, fomentar la lectura en nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, ese es un ámbito que lo vamos a ir fortaleciendo mucho más, hablando con nuestros autores, con nuestros investigadores, principalmente jóvenes, con universidades, institutos de investigación, donde podamos hacer actividades, como por ejemplo, un concurso de tesis, para que la mejor tesis pueda ser publicada por la editorial del Estado. Tal vez hacer algún concurso de ensayos, proponer a nuestro público lector, tal vez colecciones pequeñas, baratas, para que puedan tenerlas y que puedan leerlas. Empezar a generar ese mundo del conocimiento, empezar a promover la soberanía científica y la soberanía del conocimiento para nuestro país. Somos un pueblo que puede también producir conocimiento y que tal vez pueda proponer ideas nuevas al mundo. Y la editorial del Estado estaría ahí al lado de nuestros autores para hacer eso posible. Agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y como medio de comunicación también sumarnos, si es necesario, a este objetivo tan importante al cual usted hace referencia, democratizar el acceso al conocimiento con quizá textos más baratos y nosotros nos ponemos también al servicio de todo este trabajo para lograr este mega objetivo que sin duda alguna es fundamental para que nuestro país vaya creciendo cada vez más. Muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos en contacto seguro muchas veces más. Muchas gracias a ustedes. Más bien, efectivamente, tú lo has dicho, los medios de comunicación también tienen que ser unos aliados de la editorial del Estado para promover esta producción de conocimiento. Seguro vamos a estar en contacto, los vamos a seguir visitando y esperamos su visita también allá en La Planta, en Villa Dolores, nos encontramos en la calle 3, nos encuentran en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en la página web, que todos son editorial del Estado para tener mayor información y para entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted y vamos a tomarle la palabra para estar presente allá en la editorial del Estado. Ha estado con nosotros doña Estela Machicado, que es la gerente de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya está generando recursos después de haber tenido pérdidas en el proceso del golpe de Estado en nuestro país y está generando, ha generado 81 millones de bolivianos y además ha aportado al pago del bono Juancito Pinto. Y las metas son muy grandes realmente, la democratización del acceso al conocimiento y algo que todos debemos sumar para lograr este objetivo. Siete de la mañana, 28 minutos. Hacemos una pausa, quédese con nosotros. Ya volvemos con más.